Con este león se vale ilusionarse, pero eso sí, será bajo su propio riesgo. Con espectaculares anotaciones, la fiera derrotó 3-2 al club esporterediano de Costa Rica, en el partido de presentación ante su público, y dejó un buen sabor de boca de cara al inicio de la apertura 2017. Javier Torrente utilizó a seis de sus siete refuerzos, solamente no jugó Mauro Lainez, y se convenció de que al menos tres de ellos tienen calidad para ser titular, Alan Cervantes, Álvaro Ramos e Iván Píriz. León debuta en la Liga MX el próximo sábado ante el Atlas y lo hará con un Mauro Boseli encendido, luego de marcar un doblete y dejar las mejores impresiones dentro de la cancha del Estadio León. El cronómetro no sumaba ni siquiera el minuto de juego cuando Maxi Cerato hizo su primer desborde por derecha, y puso un balón a Mauro Boseli, quien con una especie de palomita mandó guardar el primer tanto del León. Pero el campeón de Costa Rica se adueñó enseguida del balón, y por espacio de 20 minutos, tuvo a los jugadores de la fiera corriendo detrás de la pelota. El dominio tico se aprovechó a los 24 minutos. Una volea en los linderos del área de Óscar Esteban Granados, marcó el 1-1 momentáneo. Torrente modificó entonces su parado inicial, mandó dos hombres a la contención y recuperó el balón. Ahí Alan Cervantes, refuerzo juvenil, brilló recorriendo lo ancho de la cancha, también el chileno Álvaro Ramos logró mayor participación y marcó un golazo. Ramos, 35, demostró su técnica depurada y con una chilena dejó sin posibilidad al portero Daniel Cambronero. Torrente recibió la gran noticia de que Andrés Andrade ha recuperado el nivel que se le conoció con Jaguares y América y por el que llegó a León. Maxi Cerato, salió al 31, cedió la estafeta ofensiva al rifle, quien se encargó de hacer brillar a sus compañeros. A Boseli le puso dos pases de gol, el primero mal logrado por el matador que definió por encima de la portería a la salida del portero. El segundo bien aprovechado por Mauro, que tras bajar de pecho el balón y girar sobre su eje, mandó un disparo tan potente, que dobló la mano derecha del meta costarricense para el 3-1. Los numerosos cambios en el juego, descompusieron un poco el partido, que tuvo un par de emociones más, Darío Burbano mandó un disparo al poste, mientras que Jairo Arrieta descontó al 89, por el herediano.